Esta mañana falleció el primer médico anestesiólogo trabajador del Hospital General Adolfo Prieto en Taxco por COVID-19, quien fue ingresado el domingo pasado a nosocomio cuando la enfermedad se le agudizó. De acuerdo a la primera información, el médico homologado del nosocomio, Oscar Reyes Aparicio, quien realizó su trabajo en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19, se contagió y fue atendido hace días por sus homólogos. Sin embargo, las complicaciones por sobrepeso y otras enfermedades lo llevó a ser internado de urgencia en el mismo hospital donde laboró. Luchó por varios días contra el coronavirus, apoyado de otros médicos y enfermeras. Fue el domingo cuando ingresó al área del COVID del Hospital General Adolfo Prieto para ser atendido e intubado. Sin embargo, la mañana de este miércoles falleció a consecuencia de la infección por este virus. Fue preparado en el mismo lugar y alrededor de las 2 de la tarde fue cuando el área donde falleció fue sanitizada, luego de que se preparó para llevarlo al féretro. Fuera del hospital, sus compañeros, con sus vestiduras hospitalarias y lágrimas en los ojos, despidieron entre aplausos y vivas al médico, quien combatió la pandemia del COVID-19. Una carroza y el sonido de las ambulancias fue lo que hizo llamar la atención para que sus compañeros salieran a la calle y despidieran a Reyes Aparicio, quien fue un médico muy conocido en la ciudad. Algunos trabajadores comentaron que son aproximadamente 10 los médicos y enfermeras que estuvieron atendiendo a esta persona y que están en riesgo de haber adquirido el virus. También mencionaron que hace falta mayor equipo e insumos para estar luchando contra la pandemia y prestar mejor servicio médico a los usuarios, especialmente del COVID-19. Hasta este momento, la Secretaría de Salud Estatal, ni el mismo titular, Carlos de la Peña Pintos, dio a conocer del fallecimiento de ese trabajador de salud que se convirtió en el primero dentro de la pandemia del COVID-19 en Taxco. Para Sur TV, Raimundo Ruiz.